José Eduardo Derbez explica del por qué su madre no fue el primer Baby Shower de su hija. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. El pasado fin de semana el actor José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalai celebraron con entusiasmo el Baby Shower de su próxima hija, Tessa. Compartieron momentos conmovedores y tiernas fotografías del evento íntimo con sus seguidores en redes sociales. Desde que se anunció el embarazo de Paola surgieron especulaciones sobre la posibilidad de un reencuentro entre los padres de José Eduardo, Victoria Rufo y Eugenio Derbez. Quienes se sabe no tienen muy buena relación ya que desde que se separaron hace tres décadas no han logrado conciliar. Sin embargo esto no se materializó en el primer Baby Shower. Las publicaciones en Instagram mostraban exclusivamente a la familia Derbez incluyendo a Aislinn, Kai, Vadir, Alessandra Rosaldo y Aitana participando en diversas actividades propias de un Baby Shower. La ausencia de Victoria generó comentarios negativos en las redes sociales. Comentarios como Asfalto Victoria Rufo. ¿Por qué no la incluyeron en algo tan bonito? ¿Y dónde está la Queen? ¿Y dónde está la abuela Victoria Rufo? Y comentarios por el estilo inundaron el perfil de José Eduardo Derbez, a quien le pedían una explicación del por qué no se encontraba ahí su madre. Ahora el protagonista del Rumi respondió estas opiniones revelando la razón del por qué la abuela no estuvo presente. José Eduardo reveló en una entrevista con la prensa la razón detrás de la ausencia de su madre. Y dijo, son dos familias, va a haber un Baby Shower de los Derbez y uno de mi mamá, explicó el actor. Si bien expresó que le hubiera gustado reunir ambas familias en esta ocasión, adelantó que habrá oportunidades futuras para compartir momentos especiales con su madre y el resto de su familia. Por lo que dijo, van a hacer varios festejos. Este fue solo de Derbez. Habrá uno donde mi mamá y la familia de mi mamá festeje. Aunque los padres de Paola también estuvieron ausentes en el evento, José Eduardo aseguró que se organizarán más celebraciones en torno a la llegada de Tessa. ¡Gracias!